Buenas tardes, vamos a llevar a cabo el reto de feo y la publicación de la Comunicatoria Estatal 9, hoy el martes 5 de septiembre. Antes de continuar, le doy la bienvenida a nuestro compañero, a lo largo de la Comunicatoria de Estado, y compañeras y compañeros de licitaciones, buenas tardes. Este es correspondiente a la licitación 33, de aglomitación integral de la superficie de aglomento del Pueblo del siglo XXI, Aguascalientes, Aguas, de aglomitación de Canellón Central, Tramos de Avenida, Mariano Hidalgo, y Caimusión de San Mariano Hidalgo, y Caimusión de San Mariano Hidalgo. Para este paquete teníamos un participante que es que ha estado dejando los solos de tierras en la asociación de participación, impulsuales, SDSB. La propuesta es considerada su rente, con lo tanto se nos publica el contrato, con un hipoteque en fría IVA de 29 millones, 198 mil 886 pesos y 34 centavos, y un periodo de ejecución de 75 millones de euros. Voy a pasar a ver conmigo. Antes de concluir, les comento que la firma del contrato se lleva a cabo aquí en el área de la licitación de esta Secretaría, previa entrega de las garantías correspondientes, teniendo como fecha límite el día 11 de septiembre. Con la firma del acta concluimos el evento. Agradezco la participación, muchas gracias y que tengan buenas tardes.